Un tiburón internacional, ¿no? ¿Me voy a ir a buscar otra bolsa? ¿Me voy a ir a buscar una bolsa? Pero es que esa bolsa la puede amarrar, hombre. Ya, yo ya la amarro, pero... Vamos a ver dónde están los peces, porque yo quiero verlos. Quiero ver los peces, a ver, hermano. Vamos a ver el río Cañalejo, con la pesca milagrosa de JJ. Hoy, sábado 13 de abril de 2024. Así está el río Cañalejo, con estos fuertes calores. Y JJ buscando la bolsa para capturar a los peces. El hombre le gusta la pesca, por aquí hay bastante, hay unos grandecitos. Vamos a ver si los captura.